Bienvenidos sean todos a la séptima emisión de la segunda temporada de 420 Guadalajara Radio. Mi nombre es Angélica Rodríguez y a nombre del colectivo 420 Guadalajara les doy la más cordial bienvenida y pues los presento también, aquí están acompañándome, mi querida Ceci Ortiz, quien es organizadora de los eventos más relevantes aquí en el estado de Jalisco con temática canábica. Saludos Angie, saludos a todos. También está con nosotros Carlos Cervantes, director general de 420 Guadalajara. Hola. Bueno, Carlos a lo lejos dice que... Y bueno, también tenemos a Macoy, quien es parte fundamental también en la ejecución de todos los eventos de 420 Guadalajara. ¿Qué onda, Ana? Y el día de hoy también está con nosotros, parte también fundamental para la ejecución de todos los eventos, quien está siempre detrás de cámaras y quien es el traductor oficial aquí de 420 Guadalajara, mi querido Isaac. ¿Qué onda? También está conmigo el médico Ernesto Neto, buen amigo, está aquí el día de hoy. Y siempre tenemos a personalidades muy importantes. El día de hoy está con nosotros en nuestra sección de emprendedores, como ya lo saben ustedes, tenemos ciertas secciones y en emprendedores está con nosotros Ademir de Ando Bien Chido Smoke Shop, quien nos va a estar platicando un poquito acerca de todo lo que se trata Ando Bien Chido Smoke Shop, lo que venden, lo que hacen, sus horarios, su ubicación, sus redes sociales. Quédense para que a través de su experiencia, ustedes que quieran iniciarse en el mundo del cannabis, por medio de una smoke shop, por medio de alguna tienda de autocultivo, etc, etc, un mundo infinito del cannabis, quédense para que estén al pendiente de todos los consejitos que nos va a estar dando Ademir. Y pues bueno, como les decía, aquí en 420 Guadalajara siempre tenemos a personas que tienen alguna relevancia en el mundo del cannabis, ya sea en la academia, ya sea en el deporte, ya sea en las mamás canábicas, ya sea en empresarios, y el día de hoy ya estamos más que de manteles largos porque nos están acompañando los Stanford. Es un gusto que estén el día de hoy aquí con nosotros. Y pues bueno, Paul Stanford, como ya lo saben, Hi Paul, thank you for coming here, 420 Guadalajara. Thanks for inviting me. Igual Teresa, como ya lo saben, Paul es un ícono ya dentro de la cultura canábica a nivel mundial y últimamente en nuestro país, los mexicanos le hemos tomado mucho cariño, así que quédense porque nos va a estar platicando acerca de su historia, sus inicios, el progreso que ha tenido su trayectoria como activista y también sus perspectivas, tanto para el mundo como para México, respecto a la regulación del cannabis en este 2020. Y pues bueno, les recuerdo que ya se están viendo las imágenes. Sí, ya estamos completamente en vivo, estamos a través de Facebook en transmisión en vivo, también esto nos pueden escuchar en radiodifusionalternativa.com.mx, si no pueden estar viendo el video porque van manejando o en el camión o no sé, en algún punto donde no puedan estar viendo el video. Y la repetición de todos estos programas la pueden ver en YouTube, volver a ver los videos en Facebook, a través de Spotify y bueno, que nos sigan en todas las redes sociales, 420 Guadalajara. Así es, ya lo dijo mi querida Ceci, síguenos en todas las redes de 420 Guadalajara y ahorita está transmitiéndose totalmente en vivo en difusionalternativa.com.mx. Y lo de la tos es un efecto de sonido. Sí, son efectos. Y pues bueno, les platico un poquito de qué va a tratar el programa, como ya les decía, tenemos emprendedores, también vamos a estar diciéndoles de todo lo relevante que ha sucedido en el mundo del cannabis en los últimos 15 días, en actualización del mundo canábico en 5 minutos, quédense, está muy interesante, lo haremos de manera muy breve porque nuestro invitado merece todo el tiempo, nuestros invitados, Ademir y también Paul Stoneford, y también vamos a tener la semilla del día, mi sección favorita, y Paul le vamos a pedir que nos platique un poquito de cuál es su semilla favorita, aquí con mi querido también Macoy, y pues iniciamos con emprendedores. Hola, Ademir, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué se siente estar en el programa de 420 Guadalajara Radio? No, pues es una alegría bien grande. Es un momento bonito. No, está bien chido, ya me habían invitado, pero por trabajo, etcétera, no había podido venir, pero hoy se cumplió la fecha. Pues muchas gracias de que estés aquí, y pues como ya les decía, Ademir tiene un smoke shop, ando bien chido, platícanos dónde se encuentra ubicada tu smoke shop, y qué es lo que pueden encontrar ahí. Mira, nuestro smoke shop está en la calle Juan Álvarez, 1405, en el número B, estamos en el mero centro de la colina Santa Tere, pueden encontrar todos los gadgets para fumar marihuana, para fumar lo que ustedes quieran, pipas, nosotros fabricamos unas pipas también, las playeras de nuestra marca, gorras, y pues pueden pasar a cotorera también si quieren. ¿De dónde salió esto de ando bien chido? Porque también es una palabra muy usada en esto de... No siempre ando bien chido. A todo el mundo dices, ay, ando bien chido, pero ¿cómo fue este rol? Fíjate que tiene una historia bien chida. Mi hermano, yo y mi mamá nos dedicamos a la impresión, somos impresores, ¿no? Entonces toda mi vida hemos tenido como equipo de impresión. Entonces en la casa de mi jefa, atrás en el cuarto de los tiliches, era mi taller de serigrafía personal, ¿no? Teníamos por ahí un pequeño pulpo, un sillón. Entonces yo invitaba a mis compas a cotorrear, invitábamos a echar la caguaí, ¿no? El cuarto, la mapachera, le decíamos. El cuarto donde cotorreábamos. Entonces un día yo los invitaba a imprimir y todo eso. Y yo imprimía playeras, o sea, con dibujos que yo hacía, o con dibujos que había en internet, los vectorizaba. Y un día se juntó varias de mis compas, en especial uno del Pirro, y le mandó salud. Entonces el Pirro es una persona como de unos 60, pero le pega chido. Entonces estábamos serigrafiando, y entre el olor del tíner, la cagaba. ¿Le pega chido a qué? A la marihuana. Ah, ok, ok. Bueno, ahorita ya no, ya es un padre de familia. Ah, qué malo. Bueno, pero no. Y total, yo lo vi ahí en la sillita, y te estaba en otro planeta, le dije, hey Pirro, ¿qué pedo? ¿Cómo andas? Y me dijo, ando bien chido. Y dije, oh, no mames. Y de ahí explotó todo, y empecé a ponerle a las playeras, ando bien chido, ando bien chido. Hacía playeras, yo ando bien chido. Y al principio era como... Bueno, Pirro en este momento se encuentra, pues, solicitando los derechos del nombre. De hecho, sí, sí me ha dicho varias cosas. Y le dije, ah, espérate, iba a saber que sí te invito a una rebanada de pastel. Pero, de hecho, tienen el registro de marca, ¿no? Sí, la tenemos registrado ante el IMPI. No, Pirro, sorry. Ahí el Pirro se la peló, ¿no? Pero por ahí sí, ando bien chido. Si el pastel se pone chido, todos nos embarramos. ¿Qué puedan encontrar? A ver, platícanos. Pues tenemos los... Somos unidades de Smoke Shop un poco básica, pues. Tenemos pipas, tenemos canales, tenemos blunts. Por ahí también tenemos líquidos para cigarros normales. Ok. Este, tenemos... Para babes. Para babes, ajá. Tenemos pipas de cerámica, de cristal, bongs sobre todo. Este, y nuestra marca también colaboramos con otras marcas urbanas de Jalisco, como Wajiro Dreams, como Bootings. Y, pues, vendemos nuestras playeras ahí, ya más en forma y todo más chido. Pues, qué es la historia, la verdad. Ahí, bueno, ahí en tu tienda supongo que llega de todo, ¿no? Desde el que ya sabe qué te quiere comprar hasta alguien que va como solo por curiosidad a ver qué vendes en la tienda. Este, y de repente te preguntan cosas, o sea, de, oye, o sea, que a lo mejor para los que ya consumimos más, este, se... puede ser como muy básico, pero de, oye, ¿y qué me conviene comprar eso? ¿Ustedes los asesoran? ¿Cómo se atiende la gente? Sí, fíjate que ahí las chicas que me apoyan en la tienda, pues, hacen la labor de venta, ¿no? Este, y también son consumidoras de marihuana, entonces, más o menos saben para qué es todo y qué está más chido. O sea, que si vamos y nos dan una asesoría chida, ¿no? Sí, a huevo, sí. Así que todo está bien chido ahí. A huevo. Una orientación. Sí, también me pregunta, hay mucha gente que yo creo que a todos, incluso a ustedes en sus redes sociales, han de preguntar, oye, venden mota, ¿cuánto el grado? Nadie vende, señores. Sí, le digo, no, pues no manches. ¡Curtiven! Y es una pregunta muy cotidiana. También, fíjate que por la zona donde estoy yo, el barrio de Santa Terra es un barrio ya viejo. Hay muchas personas mayores y he visto un porcentaje de personas mayores de la tercera edad que van como a buscar todos estos productos de CBD porque ya están, ya tienen la accesibilidad de internet, entonces están como investigando. O sea, que se empiece a voltear un poco el mercado, ¿no? Sí, sí. De gente que no pensabas que fuera a llegar contigo. Claro que sí. Yo dije, pues ahí, tengo un chico de compas marihuana, y yo les voy a poner una tienda. Entonces, ahí está el futuro. Ahí está el futuro. Dije, estos cabrones compran todo, yo se los voy a vender. Ah, huevo. Pero de repente sí llegan como padres de familia también a preguntarme, oye, fíjate que yo tengo un niño con este problema, y he leído, he visto en videos de YouTube o de Facebook que se puede tratar con cannabis y todo eso, y ya, la verdad, yo no estoy muy enterado de todos esos procesos médicos, pero trato como de platicar un poquito con ellos, ¿no? Pero bueno, en lo tuyo, en lo tuyo, que es la parafernalia, ahí si eres experto y tienes tu personal que también puede orientar, vayan, ¿qué más se pueden encontrar en Ando Bien Chido Smoke Shop? O algún otro servicio que ofrezcas, no sé, ventas en línea, platíquenos de tus redes. Tenemos redes sociales, por ahí la que más usamos es el Facebook, en la que tenemos un poco más de visitas y movimiento, también usamos el Instagram demasiado, el Twitter casi no, nada más comprando a Chimé Andrés, pero Facebook y Instagram, yo creo que son los más fuertes que tenemos. Sí, sí, pues compárteselos a todos nuestros amigos. El Facebook estamos como Ando Bien Chido, y en Instagram también Ando Bien Chido. Así pegado, pegado. ¿Cómo andamos todos? Sí, sí, sí. Ando bien chido. Sí. Pues bueno, tú, ¿cómo ves la percepción acerca de la regulación para el cannabis para este 2020 esperanzas? Yo creo que sí hay una esperanza grande. ¿Quién sabe ya cómo estén los puestos políticos? Porque de repente ya no. ¿Como comerciante? Como comerciante de productos para fumar marihuana, espero que se regularice para poder yo también ofrecer más productos, porque de repente sí... Sí, es una limitación, ¿no? Como, o sea, porque tú te estás también jugando como un poco a tu chamba de que vayan a decir, ah, hizo algo ilegal, ¿no? Y tú lo único que eres... Exactamente. Fíjate que sí me ha pasado que de repente, pues ahí mi tienda es, todo lo que es para fumar es a mayores de edad, ¿no? Pero sí van un poco de morros y me dicen, ay, venden una pipe, la madre, ¿no? Pero sí trato de evitar eso. No lo trato, lo evito totalmente. Este, también... ¿Qué más les podría decir? Le digo, sobre todo en las redes sociales, me piden que les venda marihuana. Te piden. Entonces, este... Es obvio que se nos está yendo un mercado muy grande. Aquí lo estamos viendo con nuestro amigo Ademir, nos está platicando cómo es que se le están yendo clientes. ¿Podría también en su momento ser un dispensario? Podría. Podrías también, este... Tener una mayor oferta de productos. También tendrías una mayor gama... Mayor, este... Pues sí, mayor gama de clientes respecto de las edades. Sí, porque... Al ofrecer más, este... Productos, generas que, pues, lleguen más clientes, ¿no? Sí. Ahorita como está, pues, te limita. Y digo, se hace... Y se hace lo que se puede, se hace bien, pues, pero te limita a crecer en otras... Sí, sí, sí. También me gustaría como involucrar un poco más como en todo este tema de los comestibles. Se me hace como que va buen camino por ahí. Este... Bueno, que al final los comestibles han sido los últimos en regularse en todas las partes que ya se ha regulado la flor. Entonces, este... Ahora sí que no te puedes detener. Tienes que intentarlo siguiendo los procedimientos de higiene y también cuidando el producto, la flor con la que trabajas, etcétera, etcétera. Creo que puedes iniciarlo y, este... Y no esperarte. Sí. Entonces, este... Que así lo están haciendo todos. Y, pues, algo más que quieras agregar. También te digo, hay un sector nuevo, no sé si sea nuevo o... Perdón, bueno, nuevo para mí. Va mucha persona de la tercera edad a preguntarme, oye, para mis reomas, fíjate que yo vi... Sí, ya buscan otra alternativa. Buscan otra alternativa. Hay una viejita que... que ya consiguió. Entonces, ya primero se iba como muy temerosa, ¿no? Porque sí estaba como muy satanizado del pedo. Entonces, al principio iba como a preguntarme, oye, ¿esto para qué es? ¿Y cómo le fumo? Fíjate que... Ya estoy hasta la chingada de las pastillas del laboratorio y no me dejan dormir, me duele mi hígado, etcétera. Y que por ahí una amiga de ella, también señora, de la tercera edad, le recomendó y le consiguió. Entonces, la señora ya anda echándose su gallo y ya dejó de consumir un poco más de farmacéutica. ¿Y tú cómo la ves? ¿La viste antes? Ya la vea chida. Sí, anda chida. Anda chida. Sí, sí. Anda chida. Pues repítenos la dirección de Ando Bien Chida Smoke Shop y también la... Horarios y redes. Por favor. Y horarios. Trabajamos todos los días de lunes a sábado. De lunes a viernes trabajamos de 11 de la mañana a 8 de la noche. Y el sábado estamos de 11 a 3 de la tarde. 11 a 3 de la tarde y en Santa Tere. En Santa Tere, en Juan Álvarez, 14 de 05 B. Justo por la calle principal que sale al mercado... Santa Tere y... Perdón, Justo... Está en José Clemente Orozco y Manuel Cabrera. José Clemente Orozco y Manuel Cabrera ahí en Santa Tere. A la vuelta. Visítenos. Tienen muy buenos productos. Apoyen a los emprendedores. Tienen muy buenos precios. Así que ando bien chido. Smoke Shop. Muchas gracias a Demir por haber estado el día de hoy con nosotros. También aprovecho para agradecerles a nuestros amigos de Magic Week que nos regalaron pues este extracto. Lo voy a abrir ahorita. Es de... Bueno, pues lo voy a abrir así. Muchas gracias a nuestros amigos de Magic Week. Magic Week. Esta es una de Skittles y es una índica. Muchas gracias. Aquí no lo vamos a dar ahorita. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a Demir. No, a Emanuel de Magic Week. Y pues nosotros seguimos con nuestra actualización de una manera muy breve, muy rápida. Tenemos un gran invitado que queremos que esté con nosotros jugándonos todo el programa. Y pues bueno, nos vamos con actualización del mundo canadico en cinco minutos. y pues de manera muy breve pues ya lo habíamos visto que el cannabis pues es un buen, una buena alternativa para tratar la proliferación de las células cancerígenas en el pulmón en específico. Esto, pues de hecho fue un estudio que recién se realizó y se publicó en la revista Plus One que los niveles del CB1 y CB2 tienen un potencial muy marcado de la supervivencia de todos los pacientes de cáncer de pulmón. Nos vamos con la siguiente. Sí, cannabis previene mejor lacaries que marcas de pastas de dientes. Y pues bueno, una vez. Según un estudio de investigadores concluyen que los cannabinoides podrían retrasar el desarrollo de la resistencia a los antibióticos en infecciones difíciles de tratar como el MRSA. Pues me imagino que por su acción que es, ¿cómo se puede mencionar esta acción? Pues no sé, el rollo es que la salud oral y todo el rollo odontológico pues sí se mejora, ¿no? Entonces vemos que hay otras nuevas cosas que están saliendo también en lo que nos puede ayudar pues todo lo que es el cannabis y una, hay que ponerle una palomita más y ya a los dientes también nos ayuda con la salud bucal. Y pues bueno, la 1 aplazó la salida del cannabis del listado de las instancias prohibidas. Pues ya se habían tardado, ¿no? Sí, de hecho la atrasó nuevamente y la sigue atrasando y pues iba a hacer la cita en Viena y lo que ellos buscan es que, lo que ellos dicen es que todavía es un mercado muy complicado y que es muy complejo y que es muy difícil de caer en errores y de seguir alimentando el narcotráfico y también el consumo de cannabis y las drogas y etc, etc, así que, este, punto malo para la ONU y punto bueno para la OMS que ya la eliminó. Y bueno, en este tema, ¿no? luego salen los países que todavía como que tienen sus estigmas que como son Rusia, China y Pakistán que fueron los únicos países que cuando la OMS dio esta recomendación este, dicen que es un mensaje equivocado, ¿no? Que no deberán hacerlo, todavía hay, bueno, lo bueno es que ya la mayoría dijo que sí. Pues sí, pero recuerden que donde se encuentra la ONU, de donde es parte y pues el país más capitalista de todo el mundo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, y una, antes de cerrar esto y creo que es de las que ahorita está como, pues es el tema de la semana es lo del coronavirus y gracias al coronavirus pues ya se canceló Spanabis, ¿no? Sí. Varias cosas y aquí en México estamos viendo. En el momento en Toronto también ya lo cancelaron. Sí, hay varios eventos. Sí, hay varios eventos cancelados pues tanto deportivos, o sea, no solo en el entorno Brain Valley, ajá, no solo en el entorno canábico, sino en general pues están cancelando casi todos los eventos y pues esto sí ve afectado pues el avance que han estado teniendo todos. Y no solo Spanabis, este, todos nos vamos con Spanabis, pero también hay otro evento muy importante que se iba a celebrar en Israel y es la cumbre de cannabis medicinal, Canatech, también por el coronavirus y pues se iba se iba a celebrar en el mes de junio y este, pues ahora ya se ha pospuesto. Pues sí, sí está, ya también ligas de… Se ha pospuesto para el mes de junio porque iba a celebrarse en marzo. Ligas de fútbol, ligas de básquetbol, pues sí, ya. Sí, en Europa ya casi todas las ligas. A ver qué va a pasar con esto del coronavirus. Pues aquí no, ¿no? Bueno, pues aquí nos vamos a echar unas coronas para el virus, ¿no? Aquí, según esto sí nos podemos seguir abrazando y no… ¿Abrazan a balazos? … algún tipo de cuidado especial y pues bueno, en otros temas, Holanda, increíblemente, está pidiendo reducir los coffee shops. Ah. ¿Y eso? Entonces, pues es que dice que no pueden hacer frente a la gran cantidad de visitantes dentro de las ciudades a raíz de esto y pues… Pues que pongan más. Hay una cuestión, así es, es lo que decimos, pero de 100 encuestados que visitaron esas zonas en la ciudad de entre 18 y 35 años de edad, la mayoría de ellos, el 57 por ciento, dijeron que consideraban esos locales como el principal argumento para ir a Amsterdam y también que ellos han dejado de ir a Amsterdam porque los coffee shops no tienen cannabis, entonces ya no regresan. Pues… Muah, 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 muah. Pues qué mensos, porque la verdad es que, o sea, el turismo canábico es real, ¿no? En Estados Unidos eso es parte de lo que ha sido el crecimiento económico, o sea, bicicletas y marihuana, eso es lo que la gente piensa cuando va a Amsterdam, ¿no? Entonces, si deja de haber marihuana, es, no sé, como si vinieras a Jalisco y no hubiera tequila, ¿no? Sí, pues ya no regresa. Y pues bueno, por último, en México, la regulación del ARC, a nadie supera el primer trámite en el Senado. Bueno, un trámite medio engañoso, ¿no? Bueno, pues recordemos cómo la elaboración de las leyes debe de seguir ciertos procesos y en este momento nos encontramos en el que se discutió, en las comisiones para pasar ya el dictamen al pleno. Entonces, esto está próximo a discutirse, estaremos muy atentos y muy al pendiente, pero aún no creemos victoria, pero no perdamos la esperanza, como siempre, ya lo saben, la regulen o no la regulen, pues la vamos a seguir consumiendo. Y sigue siendo legal en mi casa. Así es. Y pues bueno, ya nos pasamos a nuestro tema principal con nuestro querido Paul Stanford. Muchas gracias a mí. Muchas gracias. ¿Y vienen? Mira, Isaac, toma asiento. Aquí. Sí, preséntate. Hola, ¿cómo están? Isaac Herrera. Hola, Isaac. Vamos a tener una plática aquí con nuestro amigo Paul Stanford. él estuvo con nosotros, fue parte de Canapest. Es un gran amigo de nosotros, ¿no? Sí, así es, siempre lo tenemos de visita, siempre se la pasan bien. También está su esposa Teresa, la tenemos por aquí atrás, a cargo de algo muy importante para esta sesión, el volcán. Bueno, para que la gente lo sepa, viajan ahí con su aparato especial para vaporizar, ¿no? es algo que pues ya llevan haciendo durante años porque saben de la reducción de riesgos, ¿no? Son activistas desde los años 70's. Y bueno, vamos a hablar con ellos de... Pues de toda la carrera como activista de Paul Stanford. Hola, Paul. Hola, Paul. Hola, sí, sí. Bienvenido a 420 Guadalajara Radio. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Estuvo de invitado en un evento que fue ahí en las instalaciones del Conjunto Santander, el Medi Cannabis. Estuvo ahí compartiéndonos algo de su historia canábica. Queríamos que pues nos platicara un poquito de cómo y cuándo comenzó a cultivar, ¿no? ¿Qué fue lo que lo acercó a esta cultura canábica y a ser un activista? Mr. Paul, ¿cuándo y por qué empezaste a cultivar tu marihuana? Recuerdo que me contaste una historia. el señor Paul empezó a los 13 años cultivó su primera planta, ¿no? Estuvo ahí apenas tratando de pues los primeros experimentos, ¿no? Pero después cuando se mueve a Oregon, you moved to Oregon. Yeah, I moved to Oregon in 1984. En 1984. That's when I really started to grow marijuana successfully. Ahí es donde empezó a crecer marihuana ya una forma, digamos, un poquito más profesional. I had grown some plants when I was 13 and 14 and 7, but they were never very successful. But when I moved to Oregon, I had some expert organic growers teach me. Cuando se mueve a Oregon, empieza a conocer a las personas expertas en el cultivo orgánico de la planta y pues ahí, ¿no? Creo que esa es la mejor forma de aprender con las personas que lo han hecho, lo saben y es por eso que también nos gusta acercar a las personas que van empezando con personas expertas, ¿no? So you start in Oregon with the right people. Yes, yes, I met Jorge Cervantes and Ed Rosenthal, expert cultivation people and they were working on, we were all working on legalizing marijuana. Así es, en Oregon conoció a estos dos grandes personajes del cultivo, grandes conocedores y maestros. Jorge Cervantes, si no lo conocen, pues tiene un gran libro de cultivo. Así es, también Ed Rosenthal ha escrito libros. Ellos se conocen ahí y empiezan también el movimiento para la legalización en su estado. Recordemos que en Estados Unidos la legalización se ven dando estado por estado y no a nivel nacional como próximamente será en México. ¿no? So, you meet these people, you start with the movement, I mean, you were never in the closet, right? No, I was never in the closet at any point during my entire life. from the time I was a child when I bought my first pound when I was 13, it was Mexican cannabis too. So, I started smoking Mexican. Acapulco gold was the primo back in the 70s, 73, 74. Que la primer moto que consumió a los 13 por ahí, 14, era de México. Yeah. Acapulco gold was the thing. Still is good. But, I started really growing successfully and organically in Oregon in 84. And I went through a marijuana arrest while we had an initiative on the ballot. Cuando tengan una iniciativa cuesta para votación ahí en el estado de Oregon. Él conoció a las personas que iniciaron el movimiento y desde entonces ha estado en este movimiento. Vamos a preguntarle de su arresto. What happened? Why did the colleagues tell you? Because I was working on legalization. You know, Jack Herrer and I both moved to Oregon in 1984 to help work on this initiative. with sedition signatures. There's another great name there. Let's resaltate it. Jack Herrer. Jack Herrer. Another great activist in the United States. It was called the Oregon Marijuana Initiative and we made the ballot for a vote in 1986. It was the second time that any state voted on legalizing marijuana. Fue la segunda vez. Su trabajo resultó que fue el segundo estado que estaban votando por marihuana legal medicinal. But medicinal right? Well, no, in 86 it was for anyone over the age of 18 could possess and grow marijuana. There were no real limits. Solo los de arriba de 18 no había límites. Yeah, it was we lost with just 27% voted in favor of the initiative. President Reagan and his wife and Vice President Bush a senior they all came and campaigned against us. Estuvieron en contra de este movimiento. Grandes personajes en la política de Estados Unidos estaban en contra de que en Oregon se legalizara la marihuana. Yeah, and so we were all growing marijuana too at the time. So that's how we funded the petition. And I would take it and sell it in Washington primarily Washington state. Salían a venderla a otros estados. Bueno, esto ha llevado a nuestro amigo a conocer a estas grandes personalidades y pues también te quedas con lo bueno, con lo mejor, ¿no? Con esos tips de cultivo. Platícanos Paul un poquito de tu cultivo en casa. Can you let us know a little bit about your home growl? Yeah, so I stopped growing after the arrest and going through a federal trial. I went to a trial in 1993 and if I had been found guilty I would have been sentenced to 10 years in prison. He would have been guilty and he would have been 10 years in prison. And so our baby was just one of them the trial started on our daughter's first birthday and our other child was two and a half. But we just admitted I did everything and said the law was wrong. And so in the end I was found not guilty of cultivation and just simple possession of a small amount of marijuana Very stressful to go to trial. The jury basically decided that even though I broke the law the law was wrong. juez al final lo que decidió fue que efectivamente el acto fue romper la ley de nuestro amigo Paul sin embargo él mismo aseguró que estaba mala ley entonces fue un puntapié a la ley del estado para abrir puerta a una legalización la marihuana became legal en 96 en California and 98 where I lived en Oregon la marihuana medicinal fue legal en 96 en California y justo después dos años en 98 en Oregon también estuvo involucrado I started doing a weekly television show in 1996 en 1996 comenzó con un show de televisión que se transmite por internet es semanal es todos los viernes weekly on cable television for people who subscribe to cable and now it also streams on the internet and on facebook can you mention the social for that yeah so it streams live at facebook.com slash the english words restore him r e s t o r e h e m p so that's where streams live at 8 o'clock oregon time on friday nights what number of show we just finished about I think show 1022 so we've done a thousand hours of television so we've had jack hair many many different people come on the show over the years keith strapp who founded normal john trudel a very famous so starting about show 80 i had a doctor which was about 1998 a doctor came on my show and started co-hosting then when medical marijuana became legal in 1999 patients came to our tv studio to have the doctor sign their medical marijuana los pacientes empezaron a buscarlos en donde ellos tenían su estudio de filmación de este programa porque empezó un doctor a ser compañero de pol en la transmisión la gente buscaba por toda la información que habían escuchado una asesoría con el doctor y buscaban recetas buscaban que le firmara recetas a los pacientes y así es como empezaban a atraer pacientes que necesitaban de este tipo de tratamiento so so the patients were looking for you yeah and so soon we did it at the tv studio for a while but then we soon rented an office and we grew very very rapidly and so first I opened in Portland Oregon I opened an office in 2001 and then in 2003 I opened an office in Seattle Washington then in Honolulu Hawaii in Colorado in Detroit Michigan Missoula Montana Phoenix Arizona we would have a base office and then go to other communities in the state and rent hotel conferences you so after this so between 2009 we grew into a business with 90 employees working with 80 different doctors in 10 different states and and to date we have helped 270 thousand americans so they can possess use and grow medical marijuana and not solamente it's asesoramiento médico sino también legal no para como obtener su propia medicina o como dosificar su propia medicina yes probably the biggest impact we've had but then in about 2009 I started to take money from my clinics to put our initiative on the ballot to legalize marijuana de este de lo que salia del negocio no de estar bueno no es un negocio para ayudar a la gente pero de todas maneras se cobra no por la asesor ya tenía algún tipo de regalía para poder pues impulsar su propuesta ante las autoridades sabemos que una campaña política requiere de este tipo de apoyo y ellos a través de esa ayuda económica de la institución se ayudaban a ganar bueno a seguir adelante con las encuestas entre 2008 y 2014 i spent about 2 million dollars to make marijuana legal in the state of Oregon paying petitioners to get signatures para pagar a gente que buscara más gente no que firmara activismo activismo en los Estados Unidos and from all this activism now marijuana is legal there are thousands of marijuana shops all across our state noregon tu puedes ir nos invita a ir es legal y hay muchos tipos dispensarios can you tell us like from the years you have growing I don't know one thing you recommend people here something for the growing or let's just I like organic I like to grow organically and use organic fertilizers I think it's our duty to build up the soil and make it better than it was and to improve it every year that's probably a good steward of your environment and regenerating the soil because I'll let you translate yeah please nos comenta que pues para empezar con la tierra no todo orgánico para que el suelo se vaya regenerando que el suelo esté nutrido que tenga pues la composición ideal para poder crecer a una planta y llevarla pues a su máximo potencial lo primero que nos comenta sobre autocultivo todos sus años de trayectoria definitivamente también ha tenido el acercamiento directo con las plantas ha crecido de hecho nos compartió un poquito y la verdad es que holala entonces estamos aquí un poquito tratando de descubrir sus secretos que es lo que él hace para que la planta tenga su mejor potencial al crecer better in their environment nos dice que los growers o las denominadas land races que son variedades típicas de un país que es importante seguir reproduciendo que también con eso se busca tener la calidad de semilla para seguir creciendo do you have a favorite string yes yes I have one in particular called lemon pledge I've won several awards for it it has a wonderful aroma and flavor it's a sativa dominant hybrida con un excelente aroma it came from a batch of cotton candy seeds one of them had this lemon flavor and I cloned that one I won several contests in Oregon for lemon pledge first place in first places with that cepa varias veces y pues que más nos puedes comentar yeah and so it wakes you up it gives you energy it's a good way to concentrate and you know won't put you to sleep no te va a poner a dormir eso nos asegura no está hablándonos ya de los efectos aquí de su semilla favorita la morfología por ejemplo de la de la lemon glitch como sería like the structure of the plant the buds kind of the kind of rooster off you know they they make little branches out but then they make buds all over and I quantified it's my most productive species too even though it doesn't have one big cola it produces more per area than any other variety i i've been growing it since about 2007 the flowering cycle is about eight to nine months semanas nine semanas semanas what nutrients what amount of production productiva but approximate one plant how many oh i can easily get 12 to 15 pounds or six six and a half kilos off one plant i start my plant i start my clones indoors in and you know we have longer days farther north in oregon the days are a lot longer and so they vegetate longer so i start i've got pictures i can show you but i start them indoors in january or february in little pots and then i put them in bigger pots and then the last month and a half i put them in really big pots and then in may i put them outside and they're already about four feet tall or in some cases five or six so a meter to a meter and a half sometimes two meters and then they just grow like a big ball they start like this until they're in meters we would say two to three meters tall and two to three meters wide everyone is asking you because they don't know you that if you are bringing something of that with you well i always carry my own cannabis because i don't want to have to find it supercabido siempre está preparado y si no está tratado de estar podríamos verla so teresa did you love the lemon pledge i think that's where we've been in the vapor bag but you can hold a joint of it if you want podemos armar un toque ya nos está aquí dando permiso es lo que estábamos pasando ahí en el vaporizador en la en el loito ese que vieron por ahí riquísimo si una forma un poco más saludable de ingerir la planta no así pues alguna otra cuestión acerca del cultivo podría ser para el curado que nos platique un poquito acerca de cómo el cura las las flores una vez que ya las cultivó cuando necesitas curar tus bebés y me acaban de dar aquí un freno nos están diciendo que Paul Stanford específicamente el curado de las plantas nos va a estar compartiendo esa información sus secretos en específico este sábado les puedo decir que el aroma está muy bien de su y aparte como dice va a pulpar y está más interesante things you can do to increase your quality with that harvest and curing that are very critical si ya para el curado nos está hablando el proceso post cosecha nos va a comentar ya en lo corto sus procesos lo que él hace y el por qué sabe y huele también su lemon what is the strain lemon lemon so one thing I should say too is between 2001 and today I've grown and given away over 6,000 pounds or 3,000 kilos of medicine to sick and dying patients and I've made 100 pounds of RSO or what would that be about 45 kilos of RSO and given that away for free to sick and dying patients 45 kilos de Rick Simpson oil que él ha fabricado de su propia mano los ha donado al paciente mostly flowers también nos comentaba que esa es parte del trabajo que ellos tienen como activistas allá compartir con las personas que quizás no pueden tener acceso a un medicamento ya controlado de medicamento de laboratorio pues los ha apoyado con esas técnicas y con esa medicina así es pues bueno a mí tiene algún efecto medicinal esta el efecto que es más activo que no lo duerme que lo despierta que le da energía que es como su día a día la que él trae con él para él entonces está compartiendo algo ahí muy personal sí creo que es más como pues sí la semilla favorita de Paul así es así es algo más que quieran hablar acerca de los eventos que se vienen va a estar presente Paul también de la pool party pues este sábado tenemos una invitación para ustedes es un lugar que tiene alberca para que estén preparados y lleven ahí su traje de baño vamos a tener desde las 10 de la mañana inaugura del doctor Arechiga una pues un taller que vamos a impartir desde cómo crecer tu planta hasta cómo elaborar tu medicina tenemos de invitado también al doctor perdón a Paul Stanford el sábado quien guste ir hay que seguir ahí preguntar en la página y bueno ya tenemos varias personas confirmadas nos vamos a pasar bien vamos a tener ahí souvenirs para los asistentes tenemos ahí luego de souvenir vegetativo vivo entonces llévense ahí a sus amigos por favor todos todos con medida vamos vamos al taller todos los de aquí vamos a estar de hecho y pues también hablar un poco en el calendario ya entrando en este tema nos vamos al calendario canábico porque hubo varios eventos ya empezó el ciclo de eventos canábicos y uno de esos pues fue la rodada que creo que la mayoría de aquí fue a la rodada tú fuiste Angie si yo estuve ahí en la rodada estuvo muy chido y también no sé me gustaría ahorita que tenemos aquí a Paul aprovechar no sé si le preguntemos si él ha ido a alguna rodada si ha participado en eventos de este tipo en alguna marcha cuáles han sido las más importantes las más relevantes what's the most relevant march or big activism event where the people comes out to the street and you know we've had an event called the Hempstock Festival that's been very big Seattle Washington has a much bigger event the Seattle Hempfest and so that is in the third week in August the third semana de Agosto Seattle Hempfest yeah the Seattle Hempfest about how many about 200,000 people 300,000 yeah and our Hempstock Festival in Portland has had about 30 how many days like three days so that's the biggest one in the United States in Seattle so if you're going to come to only one that one's good the oldest one in the United States is in Madison Wisconsin since when since September of 1971 septiembre of 1971 yeah this is going to be the 50th year no it's called the Great Midwest Marijuana Harvest Fest it's about marijuana legalization wow if for a while it was the biggest one in the country in the late 80s and early 90s fue durante los 80s y principios de los 90s 25,000 people marched from the University of Wisconsin to the Wisconsin State Capitol hay una ciudad de Wisconsin and then Seattle Hempfest gets bigger and it's been the biggest one in the United States since then it's a lot of fun to be in a big especially now the marijuana that can share well we have more events yes well that's to talk about the we went to the show this weekend how did you how did have greetings salud 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 a la gente hablar de eso de la rodada los que fuimos no sé cómo vieron cómo estuvo el evento qué tal se cansaron cuáles fueron las experiencias pues estuvimos ahí pues lanzando las protestas acerca del uso personal de la cannabis como ya lo hemos venido hablando, la rodada sí es 100% un uso personal en su uso adulto si, válgame la redundancia estuvo muy padre ver la cantidad de personas que fueron, fueron muchísimas como ya lo dijimos en el programa pasado, Ceci, que estuvo, rodeamos literal, la Minerva estuvo muy bueno, literal, todos salieron en la foto, estuvo súper chido busquen las fotos en 420, bueno chequenlas, denle like también búsquense por ahí, por ahí deben de por ahí deben de estar, como aquí lo están viendo en este video, que está transmitiendo mi querida Ceci de este día, algunas fotos de ese día se pueden ver ahí la gente ahí en el parque de revolución, como llegaron, allí estamos en la Minerva le dimos la vuelta, que os ha ido varios compas, estuvo divertido, nosotros que estuvimos ahí como desde el inicio, para montar ahí un pequeño, una pequeña mesita para que la gente reconociera pues, que ya estábamos ahí ¿no? que no se fueran, o porque la gente va con miedo, así, esas primeras caras que tú ves que se te quedan viendo de lejos, así como que sí, sí será, no será, y ya cuando ven a muchas bicis, pues dicen sencillas ¿no? y recuerdo... que tuvo este año así es, este, también como la reacción esa de la gente de que la policía vial nos va a cuidar saludos amigos es como, ah pero entonces si se puede o no se puede y pues aquí un agradecimiento ¿no? si a todos los policías porque al principio, bueno a mí me tocó uno que como que parecía que al principio iba como hasta haciéndolo de mal humor y al final cuando ya íbamos por lo que es que pillen uno de los altos, saque el celular ¿no? y este, a ver, pónganse y se hace una selfie sí, a todas las, este, agentes viales de la Secretaría de Movilidad, muchas gracias a todas las chicas que estuvieron por ahí también, y estuvimos pues prácticamente todos los que estamos aquí, como él lo decía Ceci, estuvo a arreglar las playeras también, yo decía, estuvimos regalando unas playeras que también ya este, próximamente vamos a estar poniendo en el sitio 420 Guadalajara este, para que quienes no pensan a llevarse, pues la compren y, este, ahora sí lo que me decía Angie, de saludar a nuestros amigos de, que están en Facebook saludos amigos Baltasar Dromundo ese se me fue el nombre de Vaca saludos saludos a Aranza este, grandes mojitos manden saludos a Morelos, saludos hasta Morelos este, saludos amigos Ernesto se está ponchando un toque yo creo que ya se lo está dando mientras lo está escuchando ya andan muy grifo buenos noches bueno, mi obra a André 420 este Daniel SM también, saludos todos ojalá en Cuernavaca estuviera esta escena invítenos a Cuernavaca saludos desde San Pancho saludos saludos amigos saludos este, que calor que calor dice Fernando que viva la Mariguana que viva Checolín dice que ya eres famoso Ademir que saludos a todos este, saludos desde Sayula Sayula Grover saludos a todos allá Sayula Jack saludos 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 desde Difusivo saludos 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 a los que están ahí siempre que habíamos dicho este Eric el payaso Pepe Rivera Apolo quien más están de Día Regulación por la Paz quien es más pues saludos a todos toda la banda que llega pues a todos para que lleguen que dan desde ay si apoyen llevan agua llevan hierba llevan llevan hierba llevan casitas llevan una camioneta porque estaban este querían transportar algo y quieren transportar siempre cosas y hacen falta el vehículo comida hay gente que se queda ahí lo que ustedes quieran sleeping codijas todo eso este llévenle saludos amigos saludos si ahí están siempre con las consignas y bueno seguimos este dice Fernando que como forma parte del plantón pues tú llega y ahí ponte fuera del del senado ubicas este ubicas el senado la salud Luis Pasteur saludos al Branson dice que saquemos el Flavio saludos y bueno ah desde California también saludos a California saludos a California cheers to my brother Paul Stanford Eric Leewell Eric Leewell saying hi hola Eric Leewell hi Eric he is one of my patients and a co-host uno de esos pacientes y también invitado a televisión a long time medical marijuana patient saludos desde Gómez Palacio Durango saludos Betza saludos Betza estuvo aquí en nuestro programa especial la vez pasada saludos a Macoy de Jair pronto va a regresar Betza a platicarnos desde Chapala Christian Morfín Buenos Humos y este saludos a todos King Beer Booker High Life 420 toda la firma saludos saludos a todos en Facebook y pues un poco de lo de esto lo que estuvieron en donde estuvieron ayer y hoy el medic cannabis pues un evento con muchos locales con mucha gente universitaria acercándose a preguntar repartimos mucha información invitamos a toda la gente a nuestros eventos estamos pues muy agradecidos con las personas organizadoras de que nos dieron ahí un espacio para exponer nuestros proyectos y bueno pues esa es un poco la razón por la que estuvo aquí Paul ¿cuál fue la experiencia de medic cannabis Paul? ¿qué piensas de medic cannabis? creo que fue un evento muy bueno y sucesivo especialmente para un primer evento para hacer un primer evento estuvo muy bueno muy bien muy buena la universidad es espectacular es muy buena me gustó mucho y dice que es espectacular para ir a la instalación de la universidad ¿qué rescata ya conocía ese lugar? ¿qué se lleva además de ir? ¿qué aprendiste de esto? ¿qué aprendiste de este evento? ¿qué aprendiste de este evento? ¿qué aprendiste de este evento? ¿qué aprendiste de alguien? ¿qué aprendiste de esto? Específicamente, aprendí que cosas suceden a un cierto punto en todas partes donde la marihuana está siendo legalizada. Hay muchos pacientes, padres, niños con epilepsia y que son algunos de nuestros proponentes más comprobantes de la marihuana medicina. Así que hay un grupo de medicina que conocí aquí hoy. La medicina es por delante. Bien. Pues tú, Paul, cómo ves la situación hacia la regulación del cannabis en nuestro país, la situación actual. You're well learned about what's happening here in Mexico. What do you think about these laws that are about to be published? I think the regulations that are being drafted are too restrictive. Yeah, I think that we want to allow farmers to grow this so that big corporations don't take over all of it. Le falta esa parte en la que da permisos, en la que es más permisible hacia los granjeros que lo han estado haciendo, a la gente del campo. El hemp cañado no debería estar regulado de su opinión. Debería ser algo tan común como el frijol, algo así. So, some of the regulations proposed would crush that. So, hopefully, those regulations... Y esas regulaciones que están pasando aquí en México... ...pueden, pues, contar a esta vez. And really, for the planet, hemp is the most important part, you know, where the flowers are medicine for us. The hemp fiber and hemp seed oil and protein, that's medicine for the planet, because we can stop cutting down forests. Nos comenta aquí que la planta del cáñamo, la flor, es medicina para los seres humanos. Y todo lo demás, como las fibras, las semillas y el aceite que se aprovecha de esas semillas, es medicina para el planeta, porque de esa manera estamos suplantando el uso de otras materias no degradables. Sí, el plástico de hielo puede cambiar la colusión horrible, incluso hay ladrillos, hay infinidad de cosas. Sí, las aplicaciones industriales, nos está comentando que definitivamente la planta del cáñamo le vendría bien al cambio que requiere para un mejor clima y para un mejor aprovechamiento de los recursos. Gracias Paul. Que planten HEM también, no más Mota. Restore HEM. Restore HEM. Es su página, Restore HEM. Restore HEM la vamos a poner ahí de todos modos en los comentarios para que puedan entrar. Sí, ya Paul nos hizo favor de pasárnosla, estén al pendiente de ahí de 420 Guadalajara para que sigan a Paul. Entonces puedo repetir las redes sociales para todos nuestros amigos, por favor. ¿Tu social network? ¿Tu social network? Again, please. No, my own personal is D. Paul Stanford. So I have several social networks. If you want to find me on Gmail or on Facebook personal, LinkedIn, Twitter, Instagram, it's D, like dog. La D. Paul Stanford. P-A-U-L. Stanford. Así es. Correcto. Muchas gracias. Paul. Muchas gracias por… Muchas gracias por… Gracias por los globos. Gracias por el volcano. Gracias por… Qué amor. Es parte de ellos, en verdad. Los eventos Pues los eventos que siguen Viene Mayan Hayes en abril y Canafés El 2 de mayo Sí, nos tenemos algo Con el coronavirus Hasta aviso Pero bueno Se vienen Estos eventos Se viene el fin de semana El taller El taller rumbo a la copa Y pues se vienen Más talleres Canamédicos en octubre Vienen varias cosas La marcha el 2 de mayo Hay varias cosas Manténganse pendientes Porque vamos a estar en la mayoría En todos los que podamos Sí, el 2 de mayo También Canafés MX El mismo día de la marcha Y pues bueno ¿Algo más que quieran agregar amigos Antes de despedirnos? Pues yo nada más agradecerle a todos Los que estamos aquí Hoy sí somos un club Bastante grande Acá está Neto Este Macoy Teresa Está Carlos Está Isaac Macoy Este Ademir Paul Y Angie Y Angie Todos haciendo este programa Con muchas ganas de fumar Saludos a todos Pues despedirnos Muchas gracias a todos Por el favor de su atención Los esperamos Los esperamos en el próximo programa Estén atentos Ahí en las redes sociales Para que chequen La próxima fecha De nuestro programa Y pues sin más Por el momento Muchas gracias a todos Los que nos dan regalitos Los que nos apoyan A todos los patrocinadores Saludos a todos Nuestros amigos de Asphalt Oye ya Algo antes de que De que terminemos este Que se me fue Ademir Este ¿No quieres regalar algo de Ando bien chido Para el público? Sí Claro que sí Pero ¿Cómo va a ser la dinámica? A ver acércate Tú primero di ¿Qué vas a regalar? Nosotros nos encargamos De la dinámica No te creas Tú di ¿Qué propones? Mira no les voy a decir Que voy a regalar Pero va a ser algo bien chido Y la dinámica va a ser La siguiente Hay que ir a la red Sale de Guadalajara 420 Darle like Y compartir Ando bien chido también Y por ahí en la avenida Chapultepec No les voy a decir Entre que calle Hay una banca Con un vinil De Ando bien chido El que se tome una foto Y etiquete a 420 Guadalajara Y Ando bien chido Se va a llevar el premio Ay claro Está difícil Está complicado Si va a haber No bueno En Chapu En Chapu Todo el mundo Todo el mundo va en Chapu Que trae algo De Ando bien chido Se ve Se ve Se ve Se ve En el andador De Chapu Está en la avenida Chapultepec Pero por el andador Búsquelo Bueno avenida Chapultepec Búsquelo Una banca Que tiene una calca De Ando bien chido Smoke Shop Quien le tome una foto Y Que se tome una foto Ahí La envían A las redes sociales De 420 Guadalajara Y Tajín también A Ando bien chido Smoke Shop Además de 420 Guadalajara Obviamente Y este Y el primero Se va a llevar Un regalito aquí Por parte de nuestros amigos De Ando bien chido Smoke Shop Muchas gracias a Demir Es ahí ¿Algo más que agregar? Nada Nada Pues sin más por el momento Nos despedimos Muchas gracias Están al pendiente De las redes sociales Hasta luego Bye Chau 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 Gracias.